Hola, mi nombre es Yair. Aquí junto a mis compañeros presentaremos esta nota. Hoy estamos en la gala artística, donde le presentaremos muchos bailes. ¡Acompáñennos! Hola, estamos con la directora. Esta actividad se trata de la gala artística que hacemos al final del año. Ya llevamos cuatro años, es el cuarto año que lo estamos haciendo. Siempre las galas que hacemos ocupando todas las actividades de educación física, con los profesores jefes. Y siempre se hacen en base a un tema. El primer año lo hicimos en el tema relacionado con el circo, otro año lo hicimos con el tema relacionado con las películas y la historia, otro con la música y la historia, y esta vez elegimos bailes del mundo. Van a haber música y bailes tradicionales de los distintos continentes, de Asia, Europa, América. ¿Cuánto tiempo se prepararon los niños para esta actividad? Alrededor de dos meses. Considerando todas las horas de educación física, los profesores, tanto los profesores de los talleres y ahora mismo los profesores de educación física, prepararon las actividades con los niños. ¿Cómo se prepararon como colegio para organizar a los niños? Bueno, nosotros, yo soy la maquilladora oficial de Los Zancos, y ellos tienen una presentación de la de hablada, y tuvimos que hacer un pre-maquillaje donde nosotros, bueno, yo la maquilladora tuvo que preparar el maquillaje para que quedara de acorde a lo que requería la actividad de cada niño, porque hay un sol, ahí está el cielo, hay un dragón, hay un tigre, ahí está el sol. Entonces, todo eso yo lo tuve que hacer una preparación para poder llegar a los colores, a las tonalidades, y un maquillaje adecuado para cada uno de los que a él y yo le correspondía. ¿De qué se va a tratar la jornada de hoy? Bueno, hola. La jornada de hoy son los bailes del mundo, son el folclore que tenemos en el mundo, hay diferentes países de los distintos continentes, y nosotros vamos a animar con el profesor Tavilo, y vamos vestidos de cada traje típico de cada país. ¿Me puede nombrar el país de lo que está vestido ahora? Ah, en este momento estoy vestida de guasa de salón, porque empezamos animando el espectáculo de hoy, con el país llamado Chile. ¿Qué baile va a bailar? Cancan francés. ¿Y está nerviosa? Sí. ¿Cómo se demoró mucho tiempo en preparar esto? Sí, más o menos, como dos meses, porque nos confundíamos en los pasos. ¿Qué país van a representar? De Perú. ¿Y está contento de participar en esta actividad? Sí. ¿De qué país es este baile? Argentina. ¿Y le gusta este tipo de actividad que hace el colegio? Sí, porque nosotros mostramos nuestros bailes, porque la pasamos bien, nos gusta los trajes. Esta fue la nota de hoy. Espero que les haya gustado. Chao. 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 Chao.